¿Qué es el riñón? ¿Qué es el riñón? Los alimentos con muchas urinas, entiéndase mariscos, alimentos fermentados, alimentos con mucha levadura, pueden hacer que desarrollemos ácido úrico en sangre y que eso también directamente lesione nuestros riñones. Recordemos siempre que la hidratación debe ser paulatina, no únicamente en un momento del día, sino a lo largo de toda nuestra actividad cotidiana para mantener nuestros riñones funcionando.